¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom. Vamos a continuar, ¿vale? En nuestro nuevo asentamiento. Estamos en la isla de... Lo diré. En la primera isla, donde estaban mejorados los arqueros, ¿vale? Hay que hacer esto. Quiero tirar también... Quiero echar abajo... Quiero echar abajo los portales que haya. Que no sé cuántos hay. Mujena. Dame dinero, perro. Dame, dame, dame mi dinero, pelotudo. Vale, ¿tú qué haces aquí? Vale, muchas gracias. Uh, el hipogrifo, ¿eh? Ah, pero no puedo. Tengo que buscar el... Tengo que buscar a la señora, ¿no? Hay que ir... Hay que terminar esta isla e irnos a la otra. ¿Vale? Lo que primero vamos a pillar un poco de leprosos por aquí. Y ver un poco qué hay por acá. Aquí estaba la montaña, ¿no? Vale, la montaña no podemos atacarla. La montaña creo que aún no podemos atacarla, ¿eh? Nos haría falta... Bueno, primero tengo que mejorar los arqueros. Podría probar atacar la montaña. Aunque creo... De verdad, estoy casi convencido... De que detrás de ese portal de la montaña hay un boss. O sea, me suena un montón, tío. De cuando jugaba a los otros kingdoms. Y vi un poco temas de este. Creo que dentro de esa montaña había un boss. Quiero el hipogrifo también. Venga. Gana tu oficio, bobo. Vamos a subir esto. Bueno, no hace falta realmente. Bueno, sí, se hace falta. Pim pa pa, pim pa pa. Venga a trabajar, cracks. Eso es. Esto no puede mejorarlo, ¿no? Logras bloqueado para el décimo día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se logró? Ya habías destruido un portal. Ah, vale. La señora me habéis dicho. Esta señora de aquí. Que lo que hace es... ¿Quién ha matado a ese tío? Me han matado gente. Vale, cuidado por aquí. Cuidado por aquí que se están calentando. Me han robado una herramienta. Me han robado una herramienta, hijos de puta. Vale, levantad mejor eso. Puedo mejorar esto, eh. Vale. Ok, ya podemos pillar caballeros. Vale, que esta señora lo que hace es mejorar las granjas, ¿no? Y te permite guardar monturas. Era. ¿Verdad? Vale, necesito el barco. O sea, necesito el tío que está en el barco. ¿Dónde está? ¿Qué hay aquí? Ah, una nube. Vale, buenas tardes. No. Vale, yo te doy así y tú te abres, ¿no? No. Necesito más cristales para alguna... No, no. No me llega. Vale, ¿y por la izquierda qué había? Ah, coño. Esto pide tres. Vale, vale, vale. Necesito cinco. ¿Cuántos, cuántos... ¿Cuántas gemas tengo aquí dentro? ¿Una más? Vale. Vale, tenía justo cinco. Ok. Perfecto. Dinero. Necesito dinero. Vale, pues que vayan a cazar. Aquí tenemos un par de leprosos. ¿Dónde está el otro? Aquí. En esta cabaña que hay, tío. ¿Puede que esa cabaña sea del hierro? No, no. Vale. Me falta el dinero aquí. Que sí, que te cansas. Dale caña, bebé. Tengo que generar economía, ¿eh? Esto habría que tirarlo, ¿eh? Habría que hacer esa granja. Vale, como un poquito, anda. Habría que levantar esa granja, ¿eh? Vale, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero. Eso es, papito. Epa. Muchas gracias. Vale, espere. Un momento, que se me cae el dinero. Se me cae, se me cae, se me cae. Cuidado. Un momento. Vale, ya tengo todos los caballeros. Dinero. Vale, vamos a por el arco. A por la mejora de los arqueros. Que eso es god, ¿eh? ¿Comes? Hasta donde vienen los ciervos, ¿eh? Vale, come aquí. ¿No quiere comer? Vale. Pim, pum, 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 pum. Y luego... Me cambio el hipócrifo. Vale. Vale, mis arqueros son... Ahora, Jesucristo. ¿Vale? Hacen el doble de daño, creo. Y son más certeros. Bueno, no sé si hacen el doble de daño, pero creo que hacen más daño. Vale, hay que expandirse, ¿eh? Tiremos esto, esto, esto y esto. Y... Debería atacar el portal de la izquierda ya, ¿eh? Vamos para allá. Vamos a atacarlo, venga. Vamos a atacar el portal. Levanta aquí esto... Y esto, ¿vale? Venga, chicos. Eh, tengo muy poquitos arqueros, ¿no? Tuve que haber pillado el hipogrifo, tío. ¿Qué hará el hipogrifo? El alce me gusta porque se mueve rápido en bosques, tío. Me gusta eso. Podemos levantar ya el barco también, ¿eh? Vale. Al menos sacarlo de una vez, ¿sabes? Tengo muy pocos arqueros. Cuatro arqueros y un caballero, es lo único que tengo. A ver, están mejorados, pero... ¿Tú te has curado a tope? Sí. Vale, vamos. Epa. Vale. Es un machote, ¿eh? Espérate. Cúrate. Vale. Está curado a tope, ¿ya? Vale, está curado a tope. Bien. Vamos, 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 vamos. ¿Leprosos? Lo que es bloqueado, al noveno día. ¿Qué es? Tuviste en tus manos una gema. Vale. Esto no sé qué es, chicos. Pero no tengo gemas suficientes. Tengo solo dos. Ah, aquí va a haber un portal de estos. Es un portal de estos, ¿eh? De los del muelle. O sea, que ahí puedo levantar el faro. Vale. Ahí puedo levantar el faro, ¿no? ¿Pim, pum, 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 pum. ¿Mis tropas? Por ahí vendrán. Día 22. Tierras desbloqueadas, 3. Tierras completadas, 0. Islas de desafío. Esto no sé qué es. Supongo que son retos, ¿no? Multijugador, vale. Vale, ahí viene. A ver cuán efectivos son cuatro arqueros mejorados. ¡Eh, mi moneda! ¡Eh, mi moneda! Bueno. ¿Por qué se cae el agua, coño? Un indicador de la vida del caballero molaría bastante, ¿eh? Bueno. Destruidlo hoy, ¿no? Que no me queda oro, loco. Bueno, me queda uno. No me queda oro, ¿eh? Y ese tío tiene que aguantarlo más grande. ¡Toma! Lando en el aire. La moneda, tío. No tengo dinero. No tengo dinero ni para el por... ¡Mierda! ¿Los faros para qué son, chicos? Ya no me acuerdo, ¿eh? Bueno. Lado izquierdo, limpio. El lado derecho... Podemos intentar romperlo, ¿eh? Podemos intentar hacer el lado derecho. Podemos acumular un buen ejército, ya que no tengo que preocuparme del lado izquierdo. Concentrarlo en la derecha todo lo posible. Y podríamos hacer un ataque, ¿eh? Pero claro, quiero sacar primero lanceros. Los lanceros, me habéis dicho, que atacan a melee, defienden a melee y pescan. ¿Vale? Cuando no hay enemigos, evidentemente, durante el día, pescan. Y eso está guapo, ¿eh? Vale, descansa un poco, anda. Que te veo agotado. Ah, perdón. Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí. Vale, ya saldremos en el barco. O sea, nos queda por terminar... Perdón, hay que construir el faro. Y hay que destruir lo de la derecha, ¿no? Mira el fondo, qué bonito. La forma que hacen las nubes, qué lindo, ¿no? Vale, pues por aquí, por la izquierda, ya no hace falta hacer nada. Hombre, puedo desarrollar aquí una granja. Para generar una buena economía. Vale, creo que va a ser lo mejor. Vale, necesito un par de granjeros. ¿Y los granjeros, chicos? ¿Tengo que mejorar esto? No. ¿Cómo hago los granjeros? Ah, tendré que ampliar, ¿no? Para la izquierda. Tengo que ampliar, ¿no? Vamos a ampliar todo lo posible. Vale, voy a perder todos esos conejos, pero bueno. No me salen los granjeros, tío. Qué raro. No me sale el... No me sale para pillar granjeros. Qué raro. A cojones, está aquí. Soy imbécil. Vale. Soy bastante imbécil. Vale, pues voy a... A por el hipógrifo. Qué guapo. Logro es bloqueado. Soy jinete. ¿Qué es eso? Monta cuatro caballos diferentes en la misma tierra. Continúa. Pero va como lentito, ¿no? ¿Qué coño? ¿Se acaba de comer un conejo? Se acaba de comer un conejo, ¿verdad? Lo bueno del hipógrifo es que empuja a los enemigos. Haces así... Y los empuja, ¿sabes? Así que eso agota el hipógrifo. ¿Ves? Está cansadito ya. Ah, pero parece que puede comer en cualquier parte. ¿Dónde estoy yendo? Vale. No va tan rápido como el alce en el bosque. Pero lo de empujar a los enemigos puede estar guapo, ¿no? O sea, cuando esté cansado... Qué bonito el alce. ¿Y el alce me lo traigo conmigo para las otras islas? Oye, oye. Lo que corre el hipógrifo, ¿eh? No se cansa nunca. ¡Eh! No se cansa nunca el hipógrifo. Vale, un momento. Eh... Ven. ¿Y esto? Párate aquí. El ingenio abre infinitas posibilidades. Como come de ratas, ¿no? No para de comer ratas. O conejo, no sé qué se está comiendo. ¿Y ahora qué? Ah, es con ella, ¿no? A ver. No. ¿Qué hago aquí? No entiendo. ¿Qué hago aquí? No sé qué hacer aquí. Voy a por leprosos. ¿Tenéis dinero? ¿No? ¿Dinero? Vale. ¿El hipógrifo no se cansa nunca? Parece que no se canse nunca, ¿no? Eh, ¿por qué se baja? ¿Señora? ¿Pero por qué se baja? ¡Haz lo que te dé la gana! ¡Estúpida! ¡Haz lo que te dé la gana, coño! No parece que se canse el hipógrifo, ¿eh? Ah, vale. Sí se cansa. Vale, a ver cómo es la animación. Anda, mira. Una montura. ¡Ah! Atrae las monturas. ¡Oh, my God! ¡Las atrae aquí! ¡Qué guapo! Por cierto, ¿por qué no hay... ¿Por qué no hay granjeros, tío? ¿Tú a qué esperas para ir a trabajar? Vale, aquí tenemos bastante peña, ¿eh? Lo que vamos a hacer es... Vale, esta chosa creo que la voy a derribar, ¿eh? Me expando un poquito más para poder utilizar esta granja. Hay que tumbar todo esto, ¿eh? Vale, bien. Este tío ya no me da nada, ¿no? Bueno. Le vamos a romper la casa al hombre. El Pavi, la caña... ¡Qué guapo, ¿no? Eso. ¿Eh? ¿Por qué no puedo...? Ah, vale. Tiene que desaparecer la parte de atrás, ¿no? No puedo construir aquí. Se ha ido la chosa. A ver qué hace el del burro. A ver qué hace el señor este. Ya no tiene chosa, ¿eh? ¿A dónde va? ¿A dónde va el hombre, tío? Tengo curiosidad. ¿A dónde va este tío? ¿A dónde va este tío? ¿Se va a entregar a los monstruos? ¿Te vas a entregar a los monstruos? Hostia, creo que viene noche de sangre, ¿eh? Hay leprosos. Mierda, puta. Pasan de él, ¿no? A ver cómo funciona esto. A defender, cracks. Me equivoqué. Coño, me equivoqué. Vale. La lié, ¿no? Joder, que sí la lié. Joder, que sí la lié. Vale, levantar otra muralla aquí. Una torre aquí. Esa torre está muy alejada de la muralla. ¿What? Vale. No voy a expandirme más. Pero estos árboles sí los voy a quitar, ¿eh? Esos árboles los voy a quitar. Día 25, tío. Hay que mejorar esta muralla. Y ya. Dejamos todo esto terreno de casa. Vale, economía. Por aquí. Hay que mejorar esto. Perfecto. Hay agricultores aquí. Bien. Correcto. Me gusta. Vamos a la izquierda, que seguramente... Hay el dinerito que recolectar. Igual me he expandido mucho, ¿eh? Uno de mis grandes errores siempre en Kingdom. Expandirme muy rápido. Sin ningún tipo de objetivo, claro. Qué rico. Vale, ¿qué tenéis para mí? Ya. ¿Sabes? Hay que tumbar estos árboles, ¿eh? Para que crezcan conejos. Sí, hay que tumbar esos árboles para que crezcan conejos. Joder, como come, ¿no? El cabrón. No para de comer ratas. Me falta un trabajador. Me falta un worker de estos, tío. Al menos uno, ¿sabes? Mira, ahí viene ese. Perfecto. Voy a pillar uno más de este. Y otro de este. Eh, ¿tú me has robado? Tenemos una edad más. Supongo que es la edad de... Edad de hierro, ¿no? Porque ya tenemos piedra. Eh, ¿y este muro de piedra? Qué guapo. Mira, lanceros. Perfecto, tío. Vale, pues hacen falta empleados. Perdón, me equivoco de botón. Bueno, ya basta, ¿no? Vale. Ah, pero los piqueros... Bueno. Han pillado al constructor. Eh, ¿el de la torre dispara desde atrás? Joder. Uf, empiezan a atacarme muchos, eh, ya. Empiezan a atacarme muchos ya, eh. Cuidado. Vale, pues necesito por lo menos unos cuantos leprosos más. Esto lo voy a dejar ahí. Tú te vienes conmigo. Y... Voy a dejar otra moneda por si sale otro. Lanceros está bien... Para intentar... Eh... ¿Cómo decirlo? Lo diré. Para que pesquen, coño. Las granjas te dan un montón de pasta, eh. Mola un montón. Eh, buenas. A trabajar, cracks. Eso es, a trabajar. Hay agricultores, ¿no? Ahí a trabajar. No sé, creo que ese no tiene... Este no tiene oficio. Porque no me quedan... ¿Cómo decirlo? Eh... Huecos, ¿no? En las granjas. Igual están todas llenas ya las granjas. Y los agricultores mantienen el beneficio de la mejora de agricultores, ¿verdad? Ah, es que esto no es una granja. Una vez la mejoras... Se convierte en esto. Claro, deja de ser una granja. Oye, ¿y vosotros por qué no vais al otro lado? ¿Vosotros por qué no vais al otro lado? O sea, estáis aquí súper desaprovechados, ¿sabes? Bueno, vamos a tumbar más por la izquierda. Para que haya que cazar. Porque ahora mismo no hay nada que puedan cazar aquí. Mira. No tienen nada que hacer por aquí estos tíos, ¿eh? Hostias. Buenísima, crack. Buen trabajo. No, esto no lo voy a levantar. Vale, podemos ir acelerando un poco esto. ¡Ah, coño! No me hace falta repararlo. Bien, no me hace falta repararlo. Me gusta. Vale, estupendo. Pues tenemos este lado hecho. Vale, tenemos el lado izquierdo completo. Hay que hacer el lado derecho, ¿vale? Es que me gustaría atacar por la derecha, tío. Me gustaría intentar lo de... Lo de la montaña. Aunque igual es muy precipitado, no lo sé. Será muy precipitado, gente. Es que igual es súper precipitado, ¿eh? Igual me estoy calentando, que flipas. Vale, eso está cubierto ya. ¿Los piqueros pescan, de verdad? A ver. ¿Dónde va este? ¿Dónde van? ¿Cuánto dinero, chaval? La pasta que dan las granjas, ¿eh? Vale. Levantemos esto un poco más. Y mejoremos esto también. Trabajad, puercos. Vale. Levantate eso ya. Levantate eso ya. Vale. Está muy bien la habilidad de hipogrifo, ¿no? Si se te complica un poco la cosa. ¡Fum! Por aquí. Me falta también el buffo de los constructores, supongo. Y seguramente también haya buffo a lanceros. A granje. A granje, ya lo tengo. Esto no puedo mejorarlo más, porque me hace falta hierro. Vale. Vale, un par de leprosos más. Vale. Creo que voy a preparar ya el ataque, ¿eh? Voy a intentarlo, tío. Porque puedo atacar, ¿no? Sí. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo, chicos. Vamos a intentarlo. Puede ser esto una auténtica locura, pero bueno. Lo peor que puede pasar es que me maten a todas mis unidades y ya está. Yo saldré con vida. ¿Están mis soldados equipados? ¿Estáis a tope de vida? Sí, ¿no? Están a tope de vida. Vale. Igual esto es una calentada, ¿eh? Ah, tengo que encender el faro, tío, de la izquierda. Acordadme, ¿eh? Quería ver qué pasaba, si me he acercado. Toma, anda, déjame en paz. Vale, ahí viene todo el mundo. Ah, me imagino que también habrá buffo de luchadores, quizá. A ver qué pasa, tío. Voy a dejarlo ahí, ¿sabes? En plan cebo. Ah, no, creo que no lo cogen, ¿eh? No lo cogen, no lo cogen. Cuidado, ¿eh? Hostia, salen muchísimos, ¿eh? ¡Bum! No puedo entrar. No puedo entrar. ¡Ah! ¡Coño, qué susto! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esa roca? ¿Qué es esta roca? No puedo entrar, ¿eh? Pues no. ¿Se regenera el portal o algo? Muy posible, ¿eh? Pues ya estaría. Me queda encender el faro y nos vamos. Pero queda la mina, ¿eh? Nos queda una mina. Bueno, diría que es una mina. Hostia, ¿cuánto dinero, coño? ¡Eh, mira! Acaba de pescar. ¡Míralo! Se me cae el dinero, se me cae el dinero. Se me cae, se me cae, se me cae. No. Vale, pues voy al faro, ¿eh? Estas murallas están feas, ¿eh? Gracias. Vale, a trabajar todo el mundo. ¿Aquí dinero o alguien? Bueno, estos son luchadores, estos no cazan. Vale, voy a mejorar el faro. Y hemos terminado esta isla. Bueno, no, joder, de nuevo. Queda... Queda la mina esa, tío. Pero claro, me faltan tres cristales. Esta mina. Que no sé lo que es, ¿eh? Tiene que ir como un campo de tiro para arcos, ¿lo veis? Pero igual es la mina para el hierro, ¿sabes? Para la edad de hierro, quizá. Como el nivel anterior, desbloqueamos la de piedra. Eso tiene que levantarlo alguien, ¿no? Sí. Vale. Pues ya estaría, ¿no, chicos? Hemos terminado aquí. Hemos terminado por ahora. Porque no me quedan gemas. Tengo que ir a la tercera isla. Qué juegazo, tío. Qué juegazo. Mira el constructor. Van dos, ¿no? Ahí van a tope, a construir el ese. Vale, pues luego tendría que reunir aquí unidades. Y marcharnos, ¿no? Voy a mejorar a tope mi base. Pues ya está. Este muro podemos levantarlo más. Igual que este. Aunque si estuviese en la edad de hierro, creo que no haría falta, ¿no? Los muros interiores se mejoran solos. Cuando cambias de... Cuando mejoras el ayuntamiento. O sea, más dinero, por Dios. Se me cae, se me cae el dinero, se me va a caer el dinero. Se me cae, se me cae el dinero, gente. No tengo para tanto, ¿eh? Pues voy a pillar un par de constructores más, fíjate. Un par de constructores. Mejoro todo a tope. Y me marcho. Joder, es que mira cuánto dinero hay tirado. No puedo guardar tanto dinero, tío. Los pobres constructores de aquí y para allá. Están de aquí y para allá, de aquí y para allá, de aquí y para allá. Pobrecillos, no les doy descanso. Como son pocos. Esto se puede mejorar en la... No. Espera, ¿esto qué es? Esto es la... Esto es la... Lo de las monturas. ¡Se ha caído! ¿Qué ha pasado? ¿Qué era la choza esa? ¿Qué era esa choza, gente? Vamos a mejorar todo esto. Estoy dejando pasar muchos días, ¿no? No, no. Levantad más. Mira, ha salido otra. Ha salido otra. No sé qué es. Me voy a dar. Como sea para lo de las monturas, la he cagado, ¿sabes? Mira la torre. Se puede mejorar todavía más. Ah, la catapulta. Es verdad, la catapulta, gente. Esto era para munición. Ok. Vale, esto ya no se puede mejorar más. La catapulta. No me acordaba, ¿eh? Mejoramos un poco más. ¿No han llegado obreros nuevos? ¿Por qué hago esto? Porque puedo. Me apetece. Me apetece tener todo súper mejorado, tío. Queda bonito, ¿sabes? Queda bastante bonito todo mejorado. Vale, en cuanto terminen de mejorar todo... Esta torre la podría mejorar si quisiera, pero vamos. Este agricultor solo tiene esta parcela de granja, ¿no? No tiene más, el pobrecillo. Esa es la ballesta. La catapulta, ballesta. Y... Ya estaría, ¿no? Constructores tengo... Hay cuatro martillos ahí todavía, ¿eh? Ese señor te va dando como intereses cada día, ¿no? De lo que le das. A trabajar. ¿A dónde va? Va a coger una piqueta, ¿no? Ups. Ups. Se ha cogido una piqueta. Ahora se... Ahora terminamos, chicos. O sea, perdonad tanto... Tanta demora. Vale. Están terminando ya las murallas izquierdas y ya está. Creo que ya me puedo ir, ¿verdad? Me estoy demorando demasiado. Puedo levantar esta torre, pero bueno. Nada, pasando. Tenga usted con todo el dinero que pueda. Estas murallas están todas levantadas. Hemos levantado hasta el puto infinito. Vale. Bien. Queda esto de aquí y ya está. Podría seguir expandiéndome y poner otra granja ahí, pero ya es demasiado, ¿no? Ya estaría. Vamos a levantar el muro, qué guapo. Nos vamos. Hemos terminado. Vale, esto había que hacer así. Y llamaba aquí a todas las tropas, ¿no? Hasta que se llenaba el barco. Ahí viene todo el mundo. Estaría guapo poder mejorar el barco, ¿sabes? ¿Falta gente? Creo que no, ¿eh? Creo que no falta gente. Ups. Aquí vienen unos cuantos. Día 31, ¿eh? Joder, deja de darme dinero, tío. Que no puedo acumular más. Es que literal no puedo acumular más. Se me está cayendo. Te voy a dar a ti un poco. Coja usted, coja usted. Coge, coge, coge. Vale. Me voy. Me voy con el hipogrifo, ¿eh? A ver, a ver esos arqueros si se montan en el barco. Intuyo que sí, ¿no? Vale. Eh, ¿puedo llamar a más gente? A ver. ¿Vienen los del otro lado? Hombre, los hijos serían que vinieran, ¿no? Los hijos serían que vinieran los del otro lado también. A ver. A ver. ¿Qué he hecho? Ah, la catapulta. Liada. No, estos no vienen, ¿eh? Estos se quedan aquí. Vale. Estos se quedan aquí también. Sí, estos se quedan aquí. Vale. Adiós. Nos vamos. Ahora sí que sí, ¿vale? Nos vamos. 100%. Joder, se me cae todo el dinero, tío. Pero coge, coge, coge. Vamos. Ah, vale, que lo mete en el bar. Vale. Ya estaré. No sé cuánto dinero he metido ahí dentro, pero hay un montón. La catapulta va para la muralla. Y en principio ya estaría, ¿no? Me voy. Ahora 100%. Me voy 100%. Ahí está. Listo. Viene la señora. Vale. Pues aquí solo nos quedó la mina, tío. Que supongo que sea la mina de hierro, ¿no? Es que ahí sale, mira. El faro se puede mejorar a hierro también. Y queda algo. Es como una persona lo que queda ahí. Igual es un NPC. Igual no es una mina de hierro, sino un NPC. Bufo de arqueros. Hipogrifo. La montaña. Me imagino que marcada en plan destruida, ¿puede ser? No sé. Aquí falta el perro. Que el perro había que dar una moneda para que saliera. Ya tendré que volver aquí también en algún momento. Y aquí tenemos dos monturas, parece. Bufo de constructores. Un NPC. Y otra montaña. Hay que ir aquí. Vale. Vale. ¿Vais a la izquierda? ¿Está a la izquierda el campamento? Vale, sí, está a la izquierda. Vale. Vale. A construir, cracks. ¿Cuántos constructores tengo? ¿Solo dos? Tres. Tengo tres. Vale. Construir, rápido. Hay que salir a explorar, ¿eh? Enseguida. Bueno, no lo voy a hacer en este episodio. Por aquí terminamos ya. Vale. Estoy levantado. Gente, por aquí terminamos. Espero que se ha gustado el episodio. Ha estado bastante guapo. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Chaito.